bienvenido a un vídeo más mostrando el ambiente cerca del estadio levi santa clara california mexico contra colombia esta noche las últimas de 20 esta mira la semi profesional el ambiente que se vive aquí en la entrada del estadio el ambiente que se vive aquí cerca del estadio estamos cerquita del estadio esta bonita esta especial esto esta poniéndose pero genial ahorita esta hora aquí créanme lo que no me podía perder este partido lo mejor de lo mejor esta noche mexico contra colombia jugando en el estadio de santa clara california lo mejor de lo mejor partidazo esta noche para los que les gusta el fútbol esto va a estar pero bonito bonito lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor de los cimientos como mi vida y ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 con esta me despido nos vemos la próxima JC grabando